El IBEX 35 cierra la semana con una caída del 0,56% tras la agitación que se ha visto en Wall Street, en Banco Popular y en el mercado brasileño de forma especial este jueves que afectaron de forma especial a las acciones de Banco Santander, Telefónica, Mafre y Prosegur. Este viernes las acciones del IBEX 35 han subido un 1,4% hasta los 10.834 puntos. En el lado de las ganancias se ha situado Banco Popular con una subida del 9,94% después de las últimas informaciones que apuntan que los analistas de Citi estarían contratados por Santander para hacerse con los servicios del banco presidido por Emilio Saracho. Además también han subido de forma muy fuerte las acciones de BBVA, Telefónica y ACS que han subido un 2,7%. En el lado de las pérdidas cabe señalar al día que se ha dejado un 0,51% mientras que Inditex ha cerrado plano. El petróleo sube un 2% al cierre del mercado y el lunes también estará todo muy centrado en lo que haya ocurrido el domingo en las primarias del Partido Socialista en las que se juega la Secretaría General entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com